No viste que llego fanaticada Yo voy a gritar, a mi no me importa wey Ay loca, ay loca Agárrate loca No la tires todavía, espérate Que me la va a poner en los brazos Todavía no la tires A la hora ya Estoy cagado Estoy bien cagado Agárrate loca Agárrate loca Ya cuento Carajo me habrá mandado a montarme Agárrate loca Esto fue por culpa tuya Ay carajo, este es para el carajo Esta buena puta madre Estoy bien cagado Papi esto no es nada para nosotros No tengo las verdaderas bestias Díselo Díselo ¿Quiénes son las verdaderas bestias? Papi esto es de nosotros Esta machina la inventamos nosotros Ay coño Esta bien alto Mira eso ¡Vame ya puñeta! ¡Vame! Agárrate loca Cómo subió esto Agárrate loca Agárrate loca Papi esto es de nosotros Esto es de nosotros Tíralme de nuevo Tíralme de nuevo Ponle a alguien que los tire de nuevo Para que tu veas Mira la tuqueta de la cheideta Papi esto no hace nada Papi esto no hace nada Buscame algo más alcohol Porque esto no... Tíralme de nuevo Te lo va aaaay Te lo va aaaay